Hola, somos Clary y Lean, y esto es La Barieta Proyecto Viajero. Dejamos todo para recorrer Argentina en Casa Rodante. La Barieta Proyecto Viajero El monumento fue inaugurado en 1950 y tiene la forma de una gran proa construida en la punta del cerro. Fue realizado para conmemorar la lucha por la independencia de Argentina. Para llegar, se asciende por una escalinata de 300 metros. ¿Qué se fría esto? Son tortillas con dulce de leche. ¿Tortillas con dulce? Sí. ¿Y cuántas dan? 150 esa y las bolitas ciegas. ¿Ciega una? Sí. Acá nos estamos quedando frente a la plaza San Martín. A la comisaría, a ir a la vuelta y la escuela. ¿Querés más? Venga. Dejá que salga del panquete. Bonito que son. Niño, qué caserito. Acá los invitados. Tenemos la península. La tenemos en la oscuridad. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Bueno y nos vamos para el Hornocal Nuestra casita queda obviamente porque el camino es complicado y acá los genios de Vivi y Edu hay otros viajeros más adelante que nos cuidan el lugar para que no se nos metan adelante ¡Gracias! 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 Bueno y así vamos todo el camino lleno de polvo de los que van de los que vienen la verdad que tremendo el polvo que se levanta y hay mucho tránsito son 25 kilómetros hacia el este de Humahuaca es un camino de montaña ripio y bastante sinuoso que asciende desde los 2.900 hasta los 4.350 metros sobre el nivel del mar se recomienda circular con precaución ya que es muy transitado y se puede observar animales sueltos ¡Gracias! Acá estamos llegando a la garita de entrada donde seguramente nos van a cobrar y dice que el horario de visita es de 10 a 18 lo que nosotros leímos es que el mejor horario es entre las 14 horas y las 17 porque el sol pega de frente y se pueden apreciar mejor los colores en este momento son las 15.34 ¡Hola! ¿Nombre y apellido? Claribel Bayamán ¿De dónde usted? De Córdoba ¿Cuántas personas vienen? Nosotros dos 200 pesos ¡Adelante! Muchas gracias Estamos a 4.300 metros sobre el nivel del mar decía el cartel la entrada son 100 pesos por persona actualizado ahora a julio 2022 Bueno, acá hay una playa de estacionamiento baños allá en esa garita y acá la hermosura ya se empieza a ver bien de frente ¡Listo! 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 Tanto importante no sé si se va a escuchar esto por el viento pero... Tanto importante de acá se es frío estamos en 4.300 metros sobre el nivel del mar no hay nada que darle para el viento se recomienda se recomienda tomar las precauciones de salud necesarias teniendo en cuenta la altura la coca y la pupusa ayudan con el apunamiento llevar abrigo en cualquier época del año usar protección solar y por último cuidar el medio ambiente y regresar con nuestros residuos entre tirados estamos... contemplando... la serranía de Urnaucán Una serranía que se le llama también el cerro de los 14 colores, tiene 14 millones de colores, es una formación geológica de millones de años, hay partes que tienen 15 millones, hay partes que tienen ciento y pico de millones de años, una obra de arte de la naturaleza de las masas naturales. ¿Qué te pasa? Queda todo ese camino para hacer, ahí se ve. Vamos a ir parando cada 5 pasos y un descanso de 10 minutos. Allí vamos. Si te gusta nuestro contenido, no te olvides de darle me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Gracias. Tampoco es una promesa. Vamos, vamos, vamos a reversar. Vamos, vamos a reversar. La Cecilia La doctora La'cama Lo pongo en vez de ponerle azúcar para que le dé otra sensibilidad y es también para la sección de azúcar en los demás 3 medicinales. ¿Qué estás comiendo? Caramelitos de todo, todo lo que está mentolado en el mundo ¿Propóleo? Propóleo, guira guira, eucalipto, miel, propóleo, mentol ¿Está fuerte? Así es Y saca todo ¿Y allá están los baños? En los baños, la de la carpa esa desde artesanías ¡Gracias, neto! Ahora entra el sol Y la polvo a ella ¡Gracias! 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 ¡Gracias!